Hola a todas y todos, hoy es un gran día para los Fiatistis del mundo mundial porque la fábrica italiana de automóviles de Turín cumple 125 años y vamos por más te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram si me quieres ayudar deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande ahora si, entremos a los detalles el evento de aniversario Sonriendo al Futuro se realizó en horas de la tarde desde el edificio Lingoto de Turín la ceremonia fue tanto una celebración de un hito que pocos fabricantes de automóviles alcanzan como el comienzo de un nuevo capítulo en la larga historia de éxito, relevancia social y liderazgo de la marca que ha sido impulsado por un enfoque centrado en el cliente el importante evento contó con la presencia de miembros de la prensa internacional representantes de instituciones públicas, entre ellas el ministro de Empresa y Made in Italy senador Adolfo Urso vicepresidente del Senado senadora Alicia Ronzuli presidenta de la Comisión de Actividades Productivas, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados Alberto Luigi Guzmeroli, presidente de la región de Piamonte Alberto Sirio, alcalde de Turín Estefano Lorruso y la alta dirección de Estelantis John Elkan, presidente de Estelantis Carlos Tavares, el CEO del grupo automotriz y Olivier François, CEO de Fiat y el jefe de marketing de Estelantis John Elkan, el nieto de Gianni Agnelli y presidente de Estelantis, declaró y abro comillas Fiat nació en 1899 de la pasión por el progreso fue una de las pocas empresas que logró pasar de la etapa artesanal a la era industrial representaba la libertad de moverse a cualquier lugar para millones de personas y hacerlo con estilo durante 125 años nunca hemos dejado de trabajar de buscar soluciones de creer en nuestro futuro y de defender con tenacidad lo que hemos construido queremos dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que esta startup de Turín se convirtiera hoy en Estelantis uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo y cierro comillas por su lado, Carlos Tavares, CEO de Estelantis declaró y abro nuevamente comillas estoy encantado de estar en la sede de Fiat en Turín para celebrar los 125 años y compartir la emoción de este momento con todas las partes interesadas como una de las marcas más icónicas de nuestra constelación de Estelantis Fiat lleva el verdadero sabor italiano al corazón de nuestros clientes en todo el mundo por tercer año consecutivo Fiat es la marca número uno de Estelantis en términos de volumen es líder en cuatro mercados nacionales de todo el planeta Italia, Brasil, Turquía y Argelia impulsa la carga de ofrecer una movilidad limpia, segura y asequible a los ciudadanos de todo el mundo quiero agradecer a todos aquellos que aprecian tanto a Fiat desde generaciones y trabajan arduamente todos los días para garantizar otros 125 años de rica historia el equipo de Fiat comparte la misma pasión y el mismo deseo de hacer sonreír siempre a nuestros clientes y cierro comillas para finalizar esta nota Olivier François, CEO de Fiat y Director Global de Marketing de Estelantis declaró y abro comillas Fiat ha sido sinónimo de relevancia social durante los últimos 125 años ofreciendo a nuestros clientes lo que realmente necesitan en función de los tiempos en los que viven y nuestros clientes quieren vehículos urbanos icónicos y asequibles que sean frugales e inclusivos movilidad familiar vehículos comerciales y por último pero no menos importante Abarth para la diversión diaria que es exactamente lo que ofrece Fiat actualmente hemos lanzado el regreso de Fiat a la corriente principal global basada en tres pilares diseño y desarrollo italiano plataforma global y relevancia local y el grande panda es el primer miembro de nuestra nueva familia global por lo tanto durante la próxima década tendremos la oferta adecuada para cada cliente porque el cliente está en el centro de todo para nosotros y cierro comillas de esta forma este gran evento celebró los 125 años de la fábrica italiana de automóviles de Turín se vienen más novedades aquí en Fiatisti así que estén pendientes feliz cumpleaños Fiat y Forza Fiat Forza Italia y Forza Fiatisti no te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti únete al centro de novedades en Telegram si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia deja un pulgar para arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube que todo ayuda sígueme en las redes sociales y como siempre cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega a la próxima entrega a la próxima entrega Gracias por ver el video.